del municipio Libertador. Gracias, estudio por este contacto informativo. El alcalde del municipio Libertador de Mérida, Jesús Jaraque, continúa realizando los operativos sociales en las diferentes parroquias de la capital andina. Hoy estamos nosotros en revolución atendiendo desde la alcaldía del municipio Libertador, sin mirar color político, esta comunidad, un importante operativo social, la jornada social Mérida, Ciudad de Reto, que estamos haciendo todos los fines de semana. En esta oportunidad correspondió a esta importante parroquia. Como ustedes pueden ver, hay operativos de venta de proteína, venta de víveres, venta de verduras, atención médico-dontológica, captación de pacientes que requieren algún tipo de medicamento, algún tipo de operación, algún tipo de insumos para alguna intervención quirúrgica, pero también exámenes de imaginología, de laboratorio. Un operativo muy completo con actividades culturales, deportivas, recreativas. Tenemos el SAMAT, tenemos el Giresol. Bueno, toda la alcaldía volcada a las comunidades. Con esta jornada número 6 estamos llegando a más de 12.000 personas atendidas en el municipio de Libertador. Seis parroquias, hay un total de 15 parroquias que están solo 69 días. Hemos venido recuperando en la gestión nuestra como alcalde de la ciudad. Seguimos trabajando por la medida de todas y todos. Nosotros estamos apoyando al alcalde Jesús Araque en toda la parte de salud. Hoy estamos aquí con atención médica y odontológica. El cordón de los sauzales están haciendo por lo menos una limpieza. Aquí el montado que estaba demasiado, el bloque 5, el bloque 4 de los montados le están haciendo una limpieza. Estoy bien agradecido de la alcaldía. Una gran jornada social donde está involucrada toda la comunidad en el casco, en el centro de la parroquia de María Nogón Sala. Estaba preparando una pancarta que iba a decir, señor alcalde, en los sauzales los esperamos. Y bueno, me aparezco hoy y veo esta jornada. Así que muy bueno por él y espero que la repita más a menudo. Aseguró que estas actividades se realizarán en las 15 parroquias que conforman el municipio de Libertador del estado de Mérida. Con esta información retornamos a los estudios. Gracias, Elvis. En Monagas, vecinos del centro de la ciudad de Maturín protestan por tener más de 21 días sin agua por tubería. Nuestro corresponsal en la entidad, Johnny Moisés Ulloa, tiene los detalles. Buenas tardes. El contacto lo hacemos desde la calle Azcúbe, del centro de la ciudad de Maturín, donde habitantes de esta zona protestan pacíficamente para exigir respuestas ante la falta del servicio de agua por tubería. Veamos. Tenemos más de 21 días que no nos llega una gota de agua, hermano. Entonces no tenemos, no tenemos a que hemos acudido a los organismos competentes, ni siquiera nos mandan una cisterna, nada. Entonces no hay solución que valga para solucionarnos este tipo de problemas. Tenemos que andar con un tobo, mendigando un poquito de agua a los alrededores del Alberto Raver, del Indio Maturín, del sector de la Plaza Piar para conseguir un tobito de agua. No es posible, pero ya estamos cansados. El agua es necesaria para todo, en el hogar, para bañarnos, para cocinar, para los baños, los baños están que apestan. Ya no aguantamos más. Por favor, envíennos el agua. No tenemos dinero para los cisternos, para los cisternas. Hay cisternas, pero no tenemos dinero, porque todos en divisa, todos en verde para comprar el agua. ¿Cuánto le cobran? 30 dólares. 30 dólares. Y menos, y hasta más. Habitantes de la calle Escúbe, del centro de la ciudad de Maturín, aseguran que continuarán protestando pacíficamente hasta obtener respuestas sobre la falta del servicio de agua por tubería. Con esta información, nosotros devolvemos el contacto a los estudios. Gracias, Johnny, por la información. En el aeropuerto internacional Manuel Carlos Pillar, de Ciudad Guayana, Estado Bolívar, se llevó a cabo una jornada médico-asistencial que benefició a más de 140 trabajadores. Los que hacen vida en el servicio autónomo del aeropuerto, junto a sus familiares, fueron atendidos con medicina general, inmunización, PCR, ginecología y odontología, con la presencia de más de 25 médicos. En ese sentido, también estuvo desplegado en las instalaciones de esta terminal aérea, una farmacia móvil promovida por Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, con medicamentos a la venta a precios justos. Por su parte, el director del ZAHAR, César Escobar, agradeció a las instituciones de gobierno y destacó que esta jornada responde a las políticas impulsadas por el gobernador Ángel Marcano, quien une esfuerzos para lograr esta atención social para los trabajadores. A su vez, informó que se espera llevar a cabo en los próximos días una actividad similar en el aeropuerto general Tomás de Eres, ubicado en la capital de la entidad. Desde el estado Bolívar, Daimar Corsi, Globovisión. Representantes de la Academia de Historia del estado Zulia apoyan y promueven la causa para la beatificación de la madre Tarcicio de San José. La madre Tarcicio de San José, cuyo nombre de Piles, Juana Josefa Bermúdez Pirela, fue una Zuliana de gran profundidad espiritual, mística, poeta e historiadora, calificada así por quienes la conocieron. Nació el 30 de enero de 1898 en la parroquia Santa Lucía de Maracaibo. Sus familiares iniciaron la solicitud para su beatificación. Miembros de la sociedad civil y religiosos se sumaron a esta causa que ya fue elevada a la arquidiócesis de Maracaibo en noviembre del año 2020. La Academia de Historia va a tomar como iniciativa conformar una asociación civil con todas las fuerzas vivas del estado para seguir la causa religiosa de beatificación. Como ella murió a Maracaibo, el proceso tiene que darse en Maracaibo, el proceso religioso de beatificación tiene que darse en Maracaibo. El arzobispado nombró a un sacerdote que él hizo el estudio. Después de un año, él ha elaborado un informe. La hermana Tarcicio de San José fue la cuarta de nueve hermanos, proveniente de una familia de fuertes bases cristianas. Cuenta con un milagro de escrito, refrendado y notariado. Ella se traslada a Caracas y se une a la congregación de las hermanitas de los pobres. Desde allí empieza un largo apostolado. La eventual beatificación de la hermana Tarcicio de San José es significativa o ha de ser un hecho significativo para los zulianos. Sería la primera zuliana elevada a los altares. Y el Zulia como región que siempre ha marcado la pauta en tantos ámbitos de la historia nacional y en diversos ramos del saber hace suya esta motivación, esa causa. La hermana Tarcicio de San José dejó una interesante y valiosa obra literaria escrita en cuadernos que fueron guardados y publicados por voluntad testamentaria tras su muerte. Ocurrida el 15 de abril de 1993 en el hogar San José de la Montaña. Quienes promueven su beatificación esperan celeridad por parte de la arquidiócesis de Maracaibo en el proceso de solicitud desde el estado Zulia Lucía Urdaneta, Globovisión. El alcalde del municipio península de Macanao, José Nicasio activó la recuperación del malecón de Boca de Río lugar emblemático y turístico de la isla de Margarita. El alcalde reiteró que recibió un municipio totalmente a oscuras por lo que entre sus prioridades de los primeros 100 días de gestión está la primera etapa de iluminación de las principales avenidas de cada una de las poblaciones de la jurisdicción iniciando por las entradas y salidas de Boca de Río capital del municipio. No dudamos en ningún momento de que había que recuperarlo y comenzamos precisamente por el alumbrado colocando unas luminarias que hoy en día podemos decir que el malecón está totalmente iluminado y la gente está súper contenta porque pueden venir tranquilamente en la noche se sienten seguros y tranquilos. Esto es simplemente lo que será la primera etapa de recuperación del malecón. Nosotros estamos pensando en hacer complementar todo lo que es el malecón con los puestos para artesanos además de eso queremos hacer un gimnasio a cielo abierto queremos colocar completar la iluminación que falta por supuesto todo el ornato que esto implica toda la arborización que esto implica para que el malecón esté presto para recibir a todos los visitantes todos los turistas que llegan al museo marino y que por supuesto recorren todo nuestro municipio. También informó que como parte del plan Ilumina Macanao fue atendido el complejo cultural y deportivo Boca de Pozo el cual desde hace 12 años se encontraba a oscuras. Continuamos en la isla de Margarita gerentes de centros comerciales calificaron la temporada de carnaval como exitosa aseguran que la afluencia de visitantes superó las expectativas. Para los residentes y turistas visitar los centros comerciales se convirtió en la mejor opción durante los días de carnaval además de disfrutar de los eventos recreativos y concursos gratuitos. Bueno afortunadamente tuvimos una buena afluencia del centro comercial de visitantes tanto a nivel de turismo como a nivel local sobre todo los días lunes y martes contamos con diferentes actividades acá en el centro comercial contamos con la banda Santiago Mariño Ok en nuestro centro comercial como tal la temporada de carnaval estuvo super buena hubo mucha movida de personas ya que a raíz de las actividades realizadas el show musical de Mickey aparte de eso Globo Magia Inflables y todas las actividades gratuitas que el centro comercial proporciona hizo que las ventas y la afluencia de personas aquí fuera mucho más En lo que respecta a las ventas aunque no fueron cifras puntuales aseguraron que fueron positivas y calificaron esta primera temporada del año como una reconstrucción luego de dos años deprimidos a causa de la pandemia La Guayra fue el destino turístico más visitado del país se movilizaron alrededor de 20 mil personas por día cerrando este azueto con cero fallecidos por inmersión y cero accidentes de tránsito Asimismo desplegamos un operativo de seguridad que incluyó a más de 2.500 hombres y mujeres de los distintos organismos de seguridad ciudadana y que nos permitió hoy felizmente decirle al país que tenemos los mejores carnavales de la historia en esta entidad ya que no reportan ningún fallecido por ninguna causa ni inmersión ni accidentes de tránsito de tal manera que fueron unos carnavales verdaderamente seguros y bioseguros gracias al dispositivo también del plan de vacunación que nosotros desplegamos previo al carnaval y durante el carnaval en todos los puntos de vacunación que tenemos habilitados en el estado que fueran más de 49 y más de 40 brigadistas que garantizaron el suministro de la vacuna en su tercera dosis a nuestra población los carnavales del callao en el estado bolívar siguen siendo los más reconocidos del país por ser patrimonio cultural de la humanidad este año cultores de la zona enaltecieron la tradición con su desfile multicultural Miguel Brown cultor de la zona enfatizó la importancia de llevar esta cultura de generación en generación nosotros seguimos al pie de la letra y queremos dejar esto y transmitirlo a las nuevas generaciones que se están levantando por eso nuestro énfasis y hincapié es en las comparsas infantiles que mucha gente confunde las comparsas infantiles es un disfran las comparsas infantiles como uno dice la palabra que se compone de músico público y disfran Claire Clark afirma que la música de El Callao seguirá dándose a conocer fuera de nuestras fronteras por eso reiteró su compromiso por mantener la tradición de su pueblo agradecidos con todos muchísimas gracias por esta labor que están haciendo por seguir llevando lo que es El Callao lo que es El Calixo a otra frontera como decía mi papá él era un hombre muy muy de muchos refranes y él le salió del alma decía un día mira El Calixo la onda no es de aquí ni de allá y así fue por su parte el alcalde de El Callao Coromoto Lugo hizo un llamado a las empresas productoras de oro para trabajar de la mano para levantar el municipio que tanto carece en materia de servicios públicos este es el pueblo este es el pueblo El Callao alegre ritmo calixo es un pueblo rico en oro pero lamentablemente en recursos muy pobres en el agua en lo que es los servicios públicos y quiero aprovechar la oportunidad primero también agradecer a los medios de comunicación hacer un llamado a las alianzas a CBN aquí en El Callao tenemos muchas plantas productoras de oro pero realmente hemos tenido el poco apoyo de todas las plantas si ellos colaboraban con este municipio esto sería una tasa de oro como debería ser el pueblo de Callao de esta manera ratificaron el compromiso que existe entre el gobierno local y cultores de la zona para mantener viva esta cultura que no solo identifica al municipio sino a todo el país es momento de hacer una nueva pausa en esta emisión de noticias Globovisión regiones cuando son las 3 y ella nos va a hablar de lo que se ha hecho recientemente desde la secretaría agraria seccional Táchira vamos a ver gracias por el contacto amigos de Globovisión este 5 de marzo se celebra el día del campesino a mi lado se encuentra el diputado de la asamblea nacional Ezequiel Pérez quien nos hablará acerca de la situación de los campesinos en el estado Táchira si este 5 de marzo están cumpliendo 62 años de la promulgación de la ley de reforma agraria hecho realizado por Rómulo Bentancur y también 52 años del decreto del día del campesino hecho realizado por el presidente Rafael Caldera fueron en esos gobiernos democráticos donde se observó mucho auge en el sentido de crecimiento y bienestar del campesino tierras se les donó tierras créditos vialidad escuelas dispensarios electricidad etcétera fueron trabajos muy buenos para esa época nunca es tarde para comenzar de nuevo y le hago un llamado a todos los campesinos a los agrotécnicos a los pequeños medianos y grandes productores a seguir trabajando Venezuela nos necesita y en el Táchira especialmente donde se cultiva la hortaliza en las zonas montañosas arriba en el pregonero el cobre la grita las zonas de abejales ganadería cachama carne igualmente la zona norte todas estas zonas y las zonas a la frontera debemos de impulsarlas en el desarrollo agropecuario que se requiere créditos agropecuarios a largo plazo para que la gente pueda trabajar créditos y tierras para los agrotécnicos que no tienen y muchos campesinos que tampoco tienen tierras también hay que ayudarlos igualmente la asistencia técnica entonces por eso nosotros necesitamos impulsar este día del campesino para seguir trabajando en función del progreso y del desarrollo de toda Venezuela fueron declaraciones del diputado a la asamblea nacional Ezequiel Pérez quien enfatizó que el papel de los campesinos es fundamental para el desarrollo del país con esta información nosotros regresamos el contacto a los estudios gracias Francis Gámez ganaderos del estado Monagas junto a la fundación venezolana de servicios de salud animal trabajarán en la campaña de vacunación para erradicar la fiebre aftosa a través de una rueda de prensa realizada en las instalaciones del parque ferial Chucho Palacios en el municipio Maturín el representante Fedenaga de la zona oeste médico veterinario Jesús Carrera informó que se desplegarán en toda la geografía monaguense en la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa enfatizando que la meta para el 2025 es erradicar la enfermedad y competir en el mercado internacional con la comercialización del ganado y de esta manera mejorar la actividad productiva ahora hay un reimpulso porque hubo hubo que juntar esfuerzos desde el sector privado conjuntamente con el sector público se unen las asociaciones de ganaderos y las federaciones de ganaderos como Confagami Fedenaga y Conbetal para con el objetivo de hacer una lucha desplegada desde el centro de nuestras unidades de producción para dar la iniciativa y ayudar al Estado en la lucha contra esta enfermedad El director técnico de FUMBESA y también médico veterinario Hernán Benítez mencionó que a partir del 15 de abril hasta el 15 de junio inicia el primer ciclo de vacunación Seguidamente el 15 de octubre hasta el 15 de diciembre se cumplirá el segundo ciclo de la vacunación de la fiebre aftosa Hacemos un llamado a la conciencia Hacemos un llamado a la lucha para liberar a nuestro país de esta terrible enfermedad llamada fiebre aftosa que nos tienen truncados los mercados internacionales Hasta ahora en la región no se han registrado brotes de la fiebre aftosa Sin embargo el gremio de ganaderos se resaltó que es de suma importancia vacunar a los rebaños debido a que la enfermedad es mortal Desde Monagas Milagros Vázquez Globovisión Despedimos esta emisión de noticias Globovisión Regiones arroba Regiones GB Es nuestra cuenta en la red social Instagram mis cuentas personales arroba Francis GTN Que tengan excelente tarde Nos vemos en la ronda